Hola, hola a todos. Voy a poner un poco de música, que está muy triste la cosa. ¿Qué tal? Bienvenidos al live. Vamos a poner cualquier canción chula, chula, chula. Esta misma. La Lali la acabamos de enseñar ahora y la sé de repasar. Hola, Gerardo. Tú y yo somos. Maríajo, la de nueve. He puesto un poco la Lali para esperar un poquito a todos. Ángela Sánz. ¿Qué tal, Esther? Yo somos 10. Mira que ves. Bien. Hola, Isabel. Hola, Isabel Morral. ¿Qué tal? Bueno. Está aquí por ahí también. Muy bien. Hola, Rosa Ganserra. Bien. Vamos a empezar. Realmente hoy no es nada. No os voy a explicar cosas que no sepáis. O algunas sí, a lo mejor. Hola, Tinín. Hola, Marcia Gurina. Manuel Ruiz. Hola, Silvia. Hoy, felicidades, Manuel. Es tu cumpleaños. Pues mira, casi como Steve's to Country. Cumples también años. Muchas felicidades. Que hayas pasado un buen día y que lo acabes de pasar bien. Hola, Antonio. Hola, Pancri. Hola, Paqui. Gregorio. ¿Qué tal? Hola, Gregorio. La Margarita. Falcón y ¿qué tal? Desde los aires, creo. Y Pancri. Felicidades, le dice Manuel. Bueno, pues venga, vamos a empezar un poco. Hoy no se trata de explicaros ninguna curiosidad ni nada por el estilo. Es haceros conocer un poco la historia. Este año, este primer año de Steve's to Country, a los que habéis estado, que lo habéis vivido en primera persona, a los que os habéis incorporado después, a los que nos acompañáis cada domingo bailando, a los que nos conocéis de hace poco, pues un poco quiero hacer balance de este año y empezar una nueva etapa. Una nueva etapa porque justamente hace un año nos confinaron y empezó Steps to Country, más o menos. Ahora explicaré un poco cómo fue. Y después de un año resulta que nos empiezan a desconfinar y a dejar un poco más libres. Y me veo, no en la obligación, sino tengo el deseo, porque todos tenemos muchas ganas de, aquí en España, si hay gente de fuera, ¿qué hay que hacer mañana? ¿Te has apuntado al evento? Voy interrumpiendo, porque os voy leyendo. De Buenos Aires, sí, Margarita es de Buenos Aires. Pues Gregorio pregunta qué hay que hacer mañana. Pues te has apuntado al evento y yo cuento contigo ya. ¿Vale, Gregorio? O sea, que ya estás ahí. Y yo voy haciendo un poco de lista. Mira, al Josep María, muy bien, que estaba en el hospital y ya está en casa. Al Ramón, una otra vegada, hola. Y invítame una mariscada, dice Gerardo. Sí, hombre. Bueno, pues va, continúo. Pues durante este año y ahora que empezamos una nueva etapa, pues me quiero reinventar de nuevo. Y os explicaré por qué. ¿Vale? ¿Cómo empezó Steps to Country? Pues aquí en España fue mundial. Ya no lo sé cómo fue. Es que al estar tú, Margarita, ya me desconcentra de si todo fue unánime. No, creo que cada país fue avanzando por distinto. ¿Vale? Aquí en España lo que pasó un viernes 13, era un viernes 13, fue que nos dijeron que nos teníamos que confinar, que quedara en casa 15 días por el tema de la pandemia mundial y que, bueno, que 15 días estaríamos en casa. Yo venía encontrándome mal desde hacía unos un mes antes, 15 días bastante mal. Había estado en casa ya unos días por cansancio. Había tenido unos problemas familiares graves y estaba como muy decaída y muy cansada. Pensaba que me encontraba mal de ánimo. Bueno, total que viernes 15 días de descanso y pensé, ¿qué hago con las clases? Yo las clases presenciales antes de la pandemia daba clases lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, los sábados en Castellar una vez al mes, viernes por la noche siempre en el Legends. Bueno, siempre domingos por la tarde en el Ágora, en una cafetería también bailábamos. Menos sábado, que a veces hacía Castellar o no, casi cada día del mundo tenía clases, como ahora, pero presenciales. Entonces, para mí, siempre dar clases ha sido, no sé, no una obligación, porque no es una obligación, sino es como un deber no fallar. O sea, aunque me encuentre mal, todo el mundo está esperando el día de la clase, el baile nuevo, es un ratito lúdico que tenemos. Entonces, intento, y lo sabéis los que venís a clase conmigo y los que estáis online, que intento no fallar nunca. Pase lo que pase, me pasen cosas o no, hago un esfuerzo y no fallo, intento no fallar. A lo mejor algún día, pues, porque sí, porque no hay más remedio, me ha pasado algo grave y no puedo. Pero si no, recupero y siempre estoy ahí, porque me siento agradecida, obligada a los alumnos, a vosotros. Y yo lo necesito, este compromiso, es un compromiso. La palabra es esta, me siento comprometida. Y entonces intento no fallar, ¿vale? ¿Quién viene más? Pilar, Gregorio ya dice ok, la Nuria, ¿qué tal? Ángels Planellas, Balenit. Bien, pues sigo, ¿vale? Pues tengo este compromiso. Entonces, ¿qué pasó? El día 17, que era un lunes, ya yo pensé, ¿qué hago en casa 15 días? Pues bien, teníamos, esto fue en marzo y en abril teníamos que bailar, como este año hemos bailado, que siempre es en abril, en sabadell, un baile en día de la danza, de la danza aquí en sabadell. Y bailábamos el Bad Day, todos los alumnos, unos, los principiantes bailaban la A, intermedios A y B, y creo que los avanzados toda. Y estábamos medio ensayando esto. Pues, ¿qué hice? A partir del lunes 17 empecé a grabarme clases y pasarlas por WhatsApp. O sea, no paré ni un día de hacer clases por WhatsApp la primera semana. Empezaron a decir, y en estas, que el día 17 tuve fiebre y cogí el COVID. Y estaba súper cansada. Me pasaba el día en la cama, descansando, mirando con el WhatsApp y así, pero no hacía nada más. Os lo aseguro que me pasé cinco semanas bastante fastidiada, pero sobre todo casi un mes muy cansada y mucho en cama. Pero me levantaba a las 7 de la tarde o a las 6, creo que eran las 6, los primeros días, para hacer la clase. Y hacía una clase. La grababa, la pasaba. Después, quiero agradecer muchísimo, muchísimo, porque después de esta semana y pico, casi 15 días, ya se empezó a ver de aquí no salíamos en 15 días. Que esto iba más, que cada vez había más contagiados, más muertos. Y bueno, yo creo que para todos ha sido tan surrealista todo lo que hemos vivido y tan fuerte. Yo creo que jamás en la vida yo hubiera imaginado pasar esto como seguramente todos vosotros. Vivir esta pesadilla, esta historia, este cambio de vida tan radical. Y para mí, lo más fuerte, aparte de la enfermedad y muertos, ha sido quitarme mi libertad de poder salir, que yo todo el día estaba, y os digo, haciendo clases fuera de casa. Y esta falta de libertad me ha hecho daño, me ha marcado muchísimo. Entonces, con mi hijo, que mi hijo tiene negocios online, pues, ya me lo decía antes de la pandemia, y quiero agradecer muchísimo a mis hijos y a Paul, que es el mayor primero, porque es el que tiene negocios y es el que me animó siempre a hacer clases online. Y me acuerdo que me dijo, mamá, es que ahora es el momento. Ahora es el momento de que lo hagas, porque la gente lo quiere así. Pero sin ánimo de lucro ni de cobrar clases. Aparte, agradecer a Paul la idea. A mi hija Carla, que hizo el logo y me ayudó en los primeros momentos. A mi hija Ivette, que me está ayudando ahora. Toda mi familia, que son mis hijos, me han ayudado muchísimo, muchísimo en este... Porque yo soy, ya lo veis, bastante caos en la tecnología, en internet, y hemos pasado muchas peripecias. Pues ellos me han ayudado muchísimo y desde aquí lo quiero agradecer. Y el segundo agradecimiento es a vosotros, ¿vale? Porque suerte he tenido de teneros y estar acompañada. Entonces, cuando mi hijo me propuso, ahora es el momento de hacerlo, ahora tienes que hacerlo, mamá, pues no quise cobrar. No quise cobrar porque era tan fuerte lo que estaba pasando y estábamos todos pasándolo tan mal que se tenía que hacer para comunicarnos, para seguir juntos. Yo estaba sola, muy sola. Y erais como mi vínculo con el country, con el mundo exterior. Y además, también agradecer a los alumnos presenciales de Castellar, por ejemplo. Ramón está por aquí y Nuria también, que son un ejemplo, y de Sabadell, que son los principales sitios donde yo hacía clases, que durante estos primeros meses no dejaron de colaborar y pagar sus clases, porque yo las hacía online, pero las hacía desinteresadamente abiertas a todo el mundo y ellos seguían colaborando. Y cosa que agradezco muchísimo porque económicamente también me ayudó mucho en ese momento. Pues decir eso, la cosa fue así. Mis hijos me animaron, los alumnos estuvieron ahí encima y yo no quise perder ese contacto, ese seguir ensayando para ver si podíamos participar en el Día de la Danza y para tener contacto con todos vosotros. La cosa fue a más, fue a más. Contactamos varios profesores de Honky Tongs, entonces ya se quedó en que iban a cobrar clases, que iban a hacer cada uno, hizo después sus grupos de clases. Yo hice el grupo ese de Facebook del Honky Tongue at Home, pero era gratuito también. Y ahí estábamos todos haciendo clases gratuitas y bailando los domingos dentro de este grupo que había casi 2.000 personas y estaba súper bien y muy contenta. ¿Qué pasó? Porque es nuestro aniversario ahora en mayo. Todo esto fue pasando marzo-abril, dos meses largos. Y el día 5 de abril, una semana antes, me llamaron de mi trabajo porque, claro, yo tengo que trabajar también, aparte de dar clases, tengo que cotizar. Y trabajar, si no, no puedo vivir. Entonces me llamaron de mi trabajo que tenía que volver a trabajar. Estábamos de ERTE, todavía estoy de ERTE, en ERTE parcial, y que tenía que ir a trabajar. Y empecé a trabajar el día 5 de mayo. Y ese día 5, que creo que era martes, y el día 3 hice el grupo de pago de Streets to Country. Porque dije, yo voy a trabajar, ya no tengo todo el día libre aquí en casa para dedicarme a las clases. Ahora ya tiene que ser una cosa preparada. Iré a trabajar 7 horas, porque estaba 7 horas entonces. Cuando vuelva tengo que correr. Y entonces, ¿qué pasó? Pues dije, pues ahora ya es el momento de volver a la nueva normalidad. Clases online y ahora sí que voy a cobrar las clases, simbólicamente, porque tampoco son precios nada excesivos. Ya veis, 15 euros, 22, tenían talleres, bueno, teníamos todo ahí. Y empecé ese 3 de mayo. Y este es el aniversario de Streets to Country. Aquí empecé con Streets to Country. Carla, mi hija hizo el logo, yo pensé el nombre. Bueno, a mí me gusta mucho. Soy bastante creativa. Y ya lo sabéis que soy muy rollera. Y entonces, este tema de los tutoriales, que me anima a mi hijo, pues tienes que explicar cosas, cosas que te han sucedido, cosas que has vivido, canciones que te gustan, bailes que te gustan, cómo compras botas y qué preferencias tienes. Entonces, hemos hablado de todo en nuestros talleres. Y no sé, tengo una lista de cosas de las que hemos hablado, ¿vale? Pues este live de hoy es de agradecimiento a vosotros, a mi familia, a vosotros por estar ahí, a los que habéis estado, como digo, desde los principios, después cuando se creó Streets to Country, pues ya continuasteis. Los que os habéis añadido después, que sois súper participativos, los que estáis probando, los que estáis los domingos, los que hacéis solo estos lives, bueno, a todo el mundo. Muchas gracias por hacer esta nueva normalidad que nos ha tocado vivir tan grata y tan bonita, y tan de contacto, y estar tan cerca y tan lejos a la vez. Porque hemos estado muy cerca y momentos que me han pasado cosas laborales, bueno, que me han pasado el accidente ahora. Pues ahí estáis, o sea, yo os lo cuento a vosotros, porque sois ahí mi familia, mi familia de... Para las Sevillas no. De las Sevillas no he hablado, no he hablado de las Sevillas. Bien, pues esto es de agradecimiento. Y explicaros un poco qué hemos hecho, porque hay mucha historia. Para los que no habéis estado desde el principio, pues primero, como os digo, fueron las clases gratuitas y valladas. Y después, cuando ya empecé con Streets to Country, a cobrar una suscripción, esta suscripción mensual que hay, hacer un embude de ventas, donde tenéis que dejar vuestro mail, entráis 15 días y probáis las clases, y después, si queréis, os quedáis. Si no, pues nada, pues hemos pasado un buen rato. Bueno, pues decir que hemos hablado de cómo, de por qué hay Taxi Restatch en los bailes, de cómo contar un baile, porque hemos hecho un baile, hemos hecho el Will Love y ahora estamos haciendo otro, que no tenemos nombre todavía, que estamos contando la canción, estamos aprendiendo a contar la canción, hemos hablado de botas, hemos hablado de motivación. A mucha gente le ha costado mucho hacer clases online y mucha gente no las ha hecho y se ha quedado sin este contacto tan bueno que hemos tenido. de rutinas, de bailes y músicas, de bailar con estilo, de trucos para bailar con estilo, de ensayos, de concursos, de músicas para bailes, de músicas para escuchar, de mis preferencias, ¿qué más? Bueno, hemos compartido muchísimas cosas, muchos momentos. Habéis visto mi comedor de casa, habéis visto mi hija pasar, habéis... bueno, hemos vivido de todo juntos, la verdad. Y siempre será un grato recuerdo. Pero también pienso que el mundo ha cambiado. Y yo lo tuve bastante claro. Supongo que, empujada por mi hijo, desde el principio que todo cambiaría. Y pienso que ha cambiado y seguirá cambiando. Que no volveremos a hacer lo mismo que hacíamos. Sí, pero no. O sea, ahora nos volveremos a juntar, pero vamos con clases limitadas, estamos todos... Gregorio está aquí diciendo cómo hago para venir el sábado, vamos con mascarillas, estamos en el exterior... O sea, nada es como antes. Tenemos... Y no será. Yo pienso que no será. Por tanto, mi objetivo. ¿Qué deseo para este segundo año, al menos un objetivo a corto plazo, a un año vista? En este año que nos van a desconfinar, supongo que poco a poco, ¿vale? Pues deseo seguir con las clases online, deseo seguir con las valladas de los domingos gratuitas. ¿Por qué? Os diréis, pues si ahora ya nos podemos juntar, sí, pero no todos. En el Steps to Country tenemos alumnos y gente y amigos de Madrid, María Jo, Salomé, Tinín, Iris, de Madrid. Gente que nos sigue en los live y en los domingos bailando, de Argentina a Buenos Aires. El otro día había gente de Suiza en el grupo de clases de Steps to Country. Hay dos personas que son francesas también, Mary Rose y Martín. ¿Quién más? No sé, hay gente de todas partes, gente de Verga, de Montmajor, ¿vale? Víctor y Pancri, que también son profes y están ahí y ellos seguramente empezarán a hacer clases también presenciales, como yo empiezo ahora, pero no nos habríamos pensado nunca de poder hacer una clase juntos. Yo no se me había ocurrido nunca de hacer una clase y tener que hacerla en castellano porque hay gente de Madrid que me está escuchando y que me está siguiendo. Entonces, para mí, esto es muy grato, muy gratificante. Me gusta mucho tener contacto y este intercambio de culturas, de opiniones, de deseos, con gente tan diversa. Gente que sois de Barcelona. Tampoco vendríais. San Cugal, Bellaterra, quizás sí. Hay gente de sitios cercanos que a lo mejor sí que me hubieran descubierto con las presenciales. Pero con el online nos hemos descubierto todos de cerca y de lejos. Y entonces, esto no lo quiero dejar. No lo quiero dejar. Y espero que vosotros tampoco, aunque hagamos presenciales porque podemos hacerlas igualmente y podemos combinar horarios, pero este grupo que hemos creado, este vínculo que tenemos, estos live que hacemos, estas valladas, yo a mí me gustaría muchísimo que siguieran. Y espero que con las ganas que yo tengo y el empuje y las novedades que os voy a aportar, que sigamos así, que sigamos haciendo clases y haciendo cosas. Y además, me estoy reinventando para empezar a hacer cosas presenciales, para juntarnos presencialmente cuando podamos y quienes podamos, para hacer un poco de combo, una combinación, una buena combinación de online y presenciales, que seamos un grupo participativo de actividades diversas, de country, siempre de country, pero online y viéndonos. Por ejemplo, me explico un poco, esto es un proyecto que yo tengo y espero que me sigáis. Ojalá pudiera ir a Argentina, que está Margarita por aquí, pero no sé, pero igual sí, de aquí tres años, cinco años, se puede hacer un intercambio cuando podamos viajar, no lo sé. Pero bueno, a corto plazo, a este año vista, lo primero de todo es organizar, como hoy he hecho, esta semana, porque no ha habido más remedio y porque tengo ganas ya y porque tenía que ser esta semana o no era ya ningún día, un baile, una bailada, una bailada mensual en el Legends de Steps to Country. Entonces, mi propuesta será hacerla el cuarto domingo de mes. En principio será así. Ahora es este sábado porque me corre prisa de veros, de juntarnos y hasta ahí tengo estas ganas de hacerlo. Pero en principio sería, por ejemplo, el cuarto domingo de mes. En Sabadell también hago bailadas, en el centro cívico, en la cafetería y también puede ser el segundo, tercero, otro domingo para juntarnos. Gente de Sabadell y a lo mejor más. Pero Steps to Country, fijos, una vez al mes. Esto es segurísimo. Y además, podemos hacer salidas. Me explico. Podemos decir, organizo una salida al Renegade de Steps to Country. Venga, hablamos con el Polonio. Venga, que voy a dar una clase ahí o voy a hacer una bailada ahí y vamos y nos juntamos pues quien quiera ir al Renegade Steps to Country y amigos. No hace falta que estéis dando clases, pero sí hacer eventos nuestros para que venga todo el mundo también. Claro, y cuanto más gente somos, pues mejor y más divertido. Pues venga, un día Renegade, otro día al mes siguiente pues Barn y otra de las cosas sería ir un poquito más lejos cada trimestre o cada cuando podamos. Y os anuncio ya a Steps to Country que vamos a ir a ver a Pancry para que nos haga torrijas y nos vamos a ir y hacemos una salida de un par de noches a una casa de colonias y nos vamos a ir a Montmagyó y haré pues un stage donde os daré talleres de estos rolleros míos donde haré workshop y donde bailaremos con los granges de Bergueda, por ejemplo, ¿vale? Esto ya os informaré y haré un evento, ¿vale? En agosto me gustaría ir a Madrid a ver nuestros amigos a Mariajo y hacer también una salida en autocar o como fuera se podía apuntar pues quien quiera fuera de Steps to Country y este es mi objetivo a un año vista de lo que tienen que ser para mí las clases de Country otra vez. Las clases y todo el mundo que rodea el Country. Conciertos, nos podemos juntar para conciertos, hacer eventos especiales nuestros porque el mundo ha cambiado y un año haciendo clases online no puede desaparecer así como diciendo bueno, ya volvemos a las presenciales. Lo dejo así. Yo pienso que hemos creado algo muy bonito con... Yo tengo muchas expectativas porque es el rollo que tenemos lo bien que lo pasamos. Nos apuntamos, vale, Mariajo, si os apuntáis será genial. Saludes desde Buenos Aires, nuestra admiración. Pues Fabiana, sería... Bueno, sería un placer poder ir a Argentina, no sé, ya digo de aquí dos años, tres, porque ahora mismo es muy imposible en mi caso, pero bueno, de momento España y de momento online, eso es lo bueno, es lo que me gusta y lo que aprecio y agradezco de esta puerta. Y hoy les decía en clase, Gerardo, decía a los alumnos de Steps to Country cuando estaba dando clase, el live de hoy va a ser abrir la puerta al mundo de nuestro grupo, de nuestras clases, explicar cómo nació lo que hacemos, lo que hemos aprendido, todos los talleres, la aportación que me dais, lo que os aporto yo, que os hablo de bailes, que prefiero, que me gustan, que no me gustan, que si está bien hecho porque este paso está sí o asá, para mí este sí, este no, o sea, que tenemos un plus aparte de aprender pasos de bailes que yo valoro muchísimo porque me gusta, me gusta compartir mis experiencias y todo lo que sé y vosotros lo recibís como una esponja y esto es muy bueno y este año ha sido esto, un año de aprendizaje, de ver que el mundo ha cambiado y para mí este segundo año objetivo a la vista es hacer una buena combinación de presenciales y online, por supuesto, seguir así y hacer cosas juntos, cosas juntos que nos aporten y que nos sumen a todos, o sea que os espero, si queréis, si algunos de los que estáis aquí no estáis en las clases y queréis estar con nosotros 15 días, os he dejado el link para que os os añadáis al grupo 15 días y veáis lo que hacemos, y los que ya estáis, pues nada, que sigamos así, que somos una gran familia y que os quiero mucho, os quiero a todos, pero a vosotros que os tengo así más a mano y os conozco un poco más, pues nada, agradeceros todo. Deciros que os guardéis todos, los de dentro y los de fuera, la fecha del 16 de mayo, de mayo, que voy a hacer la ballada que hago los domingos, que siempre la hago en abierto, igualmente será gratuita como siempre, pero voy a hacer una pequeña trampa para que entréis en el grupo de Steps to Country, ¿vale? Para entrar a la ballada tendréis que dejar el email y estaréis dentro de la ballada, ¿vale? Durante la semana os pondré el post, dejad el email aquí y os meteré dentro del grupo de clases de Steps to Country y entonces podéis estar 15 días haciendo clases, si queréis, si no, ya os vais del grupo y además participar en la ballada donde habrá sorteos y aviso, sorpresita y una maratón que siempre el anuncio que me haría mucha ilusión de hacer y tal es de básicos, de básicos, es un poco una idea loca que tengo porque me gusta mucho la música, lo sabéis, y bailar un básico con músicas country excepcionales es lo más divertido del mundo porque no tienes que pensar en qué paso viene simplemente dar vueltas derecha a izquierda y para mí es divertirse eso, pues quiero hacer una maratón de básicos combinada con la ballada, con los bailes que me sugiráis con la lista de bailes de cada domingo que hago, ¿vale? Pues para participar tendréis que dejar el email los que no estáis dentro del grupo y haremos la bailada dentro del grupo como para celebrar el aniversario de Steps to Country y para inaugurar el local que todavía hay una sorpresa más en este Honky Tong at Home que no la sabéis y la veréis el día 16, ¿vale? Nada más, creo que esto es todo, Fabián os saludo, os leo un poquito para despedirme y para ver si me habéis preguntado algo, después de oírte ¿quién nos apunta? Gracias, primero dice Manuel, pues espero nosotros a ti, recibirnos, bueno, estáis hablando también desde Argentina, saludos Fabiana, Santi, os saluda, ¿vale? hola Santi, sería maravilloso venir, me encanta viajar y sería maravilloso ir a Argentina, esto es lo que nos da, dulce de leche, argentinos, bueno, bueno, ya estamos, hemos dicho que a un año vista no podremos ir a Argentina, pero sí que iremos seguro a Madrid y seguro el mes que viene a Montmagor a visitar a los granges de Berguedá y hacer un stash de talleres, workshops y bailada con los granges, o sea que apuntaros, el día seguramente 19 de junio y ya os lo propongo, grupo de Steps to Country, ¿vale? Pues nada, muchas gracias a todos y a celebrar, Manuel, que acabes de pasar un buen día y nosotros también que tenemos, esto es como una boda gitana, nuestro aniversario que ya lo arrastramos desde el día 3, lo arrastramos, pues ya llevamos semanita y hasta el 16 que hagamos el evento inaugural no acabaremos el aniversario de Steps to Country. Por tanto, muchas gracias por este ratito y por compartirlo conmigo y felicidades a todos los countrydancers que también celebramos este aniversario. Nos vemos, nos vemos el domingo en la Vallada, ¿vale? Un saludo, adiós. ¡Suscríbete al canal!